Seguro 66, al momento de que llega a los bosques de Salbarcar, Horizonte y Torres del Sur Ampliación, justo en este lugar, pues pierde el control de su vehículo y derribó dos postes de concreto en este choque. Cabe señalarse que estos postes surtían o daban precisamente el servicio de energía eléctrica a las personas que viven en Palacios de Paquimé y Durango. Todas estas personas quedaron sin energía eléctrica durante la noche debido a estos postes de la Comisión Federal de Electricidad derribados. A pesar de que se han realizado desde el momento en el que se menciona, esta persona se impacta, bueno, pues se realiza el peritaje por parte de seguridad. Ya la persona queda en calidad de arrestado, pero cabe señalarse que también arribaron los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Debido a la magnitud del impacto, cabe señalarse que todavía aún, a pesar de que ya pasaron varias horas, no se cuenta con energía eléctrica en esta zona, porque este tipo de reparaciones se ha mencionado por parte de la CFE, que son difíciles de poder reparar o son tardados, son laboriosos debido al impacto que se registra y a todo lo que esto conlleva. Además de estos postes de luz, también esta persona arrasó con una malla ciclónica que estaba en este lugar prácticamente se la llevó y al final de cuentas, después del impacto de derribar los dos postes, la malla ciclónica termina a ser casi como el objeto que cache este vehículo para que no continúe provocando desastres. Hasta este momento, esta es la información sobre este accidente. Se espera que en las próximas horas los trabajadores de la CFE logren restablecer el servicio eléctrico para todas estas personas del sector y sobre todo hubo quienes se preguntaban qué había pasado con la energía eléctrica en el hospital 66 del IMSS, porque prácticamente fue a espaldas de este hospital. Bueno, pues en el caso del hospital no tuvo afectaciones, no hay personas que estén en riesgo debido a este accidente, pero en definitiva los vecinos sí sufrieron y van a continuar sin servicio hasta que se terminen los trabajos de reparación. Bueno, y sí, efectivamente, sobre todo con este accidente en donde están las inmediaciones de un hospital de alto nivel de atención médica como es el hospital número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social y bueno, pues cuentan con toda esa infraestructura para situaciones de emergencia que sin duda pues se activaron las plantas de suministro de energía eléctrica de manera automática. Espero que así haya sido y que no haya habido pues algún problema que haya traído como consecuencia algún esquema de movilidad por parte de las personas que se encuentran internadas en ese sitio, pero qué barbaridad, en serio, es impresionante la cantidad de accidentes automovilísticos reportados en la ciudad. Lo más delicado ante el reporte presentado durante este informe en vivo, Elizabeth, bueno, pues del accidente donde un joven, porque se trata de un joven, es un joven el que perdió precisamente la vida en este accidente de moto y pues te quiero agradecer, muchas gracias, y la verdad como lo comentabas también Elizabeth, los baches, son los baches causales de muchos accidentes automovilísticos en la ciudad, desafortunadamente. Muchas gracias Elizabeth, gracias.